Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os presento el código ASI. El código ASI lo que hace una... establece una igualdad entre un código binario y un carácter, ¿vale? Aquí os viene en decimal, hexadecimal y octal, ¿vale? El octal no lo he explicado, no me interesa demasiado. Mira, si me interesa, el binario sería, de este es adecimal, el dos es, son dos caracteres adecimales, dos dígitos, son ocho binarios, ¿vale? Aquí llega solo hasta el 127, pero porque no han puesto la otra parte de la tabla, ¿vale? Los primeros caracteres son caracteres de texto, principio de texto, STX, fin de texto, reconocimiento, esta es para comunicación entre ordenadores, es que no solo son los caracteres, son muchas más cosas, ¿vale? Las que hay que representar. Data link escape, shift out, shift in, yo qué sé, esto tiene carriage return, que es un intro, ¿vale? Estos son antiguos, pero lo que se mantiene desde el principio es que, por ejemplo, el carácter de ese decimal 20 es espacio, ¿vale? O el decimal 32. Normalmente los informáticos no sabemos algunos de los decimales. El espacio es el 32, está la exclamación, las comillas, la almohadilla, bla, 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 los números, algunos símbolos, las mayúsculas, las minúsculas y ¿qué falta ahí? Porque al principio el carácter, o sea, el código hacía era esto y punto. ¿Qué falta ahí? Pues los árabes no se pueden comunicar, ¿no? Un ordenador, pues, no. Pues lo tenemos la A y la B y eso. ¿Quién tampoco se podría comunicar? Los indios, ¿no? Los chinos. Los ordenadores los usa todo el mundo. Entonces hay otros códigos, ¿vale? Pero yo no sé cómo funciona eso. Yo solo me he preocupado por el Aziz, porque en chino, no sé, tienen el japonés que hay figuras que cada una... Yo no sé cómo está codificado, pero está codificado para que... ¿Para qué? Para que ocupe poco y para que se pueda cambiar binario. Entonces tú puedes tener una página como esta. ¿La he cerrado? ¿La he cerrado, no? Bueno, conversor de Aziz a binario. ¿Vale? Hay tropecintas mil páginas de esto. ¿Para qué puede servir esto? ¿Se ocurre alguna utilidad? Sí, no. Sí, no, sí. Toda la información va así, pero una utilidad más... Yo voy a ver. Así para cifrar información. ¿Vale? Yo hago Skate Room. Este año hacemos uno. Y los Skate Room, como son de informática, una de las pruebas es... Te doy una chorrada de 0 y 1, ya estoy dando pista para cuando lo hagamos. Y entonces tú tienes que pensar qué mensaje hay. Entonces tú dices, ah, mira, dimos el código así a los niños. ¿Te acuerdas? Ah, mira, pues mételo ahí. Hay una página que le da convertir y lo convierte inversamente. ¿Vale? Ya está, el código así ya está, ya está. Tampoco vaya a poner... Examen. Escríbeme esto en así. Te lo tiene que saber de memoria. No tiene sentido, pero si tiene sentido, sabe... No tiene sentido, no tiene sentido. Gracias.